Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo programar un regulador DCRG8 de la marca Lovato. En este primer vídeo vamos a ver los parámetros básicos esenciales que debemos de programar en el regulador para que nuestra batería de condensadores quede totalmente operativa. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo programarlo de forma manual, todo lo que veremos aquí, pero también veremos en otro vídeo la posibilidad de cómo programar el regulador de forma remota a través del ordenador. Bien, primero debemos de formalizarnos con el regulador. En la parte frontal primero encontraremos un display LED que es el cual nos permite ver todos los datos de información y programación del propio regulador. Luego tenemos un display que nos permite hacer la navegación a través de los diferentes menús y pantallas. Luego tenemos un pequeño LED aquí que nos indica cuando se ha activado una de las alarmas, aquí nos lo marca en este lado y luego aquí tenemos un puerto óptimo que es el que nos permite a continuación hacer la formación, por ejemplo, del regulador mediante el ordenador o mediante un móvil. Bien, en la parte posterior que nos encontramos, por un lado tenemos la entrada de alimentación del regulador, luego tenemos la entrada de medida de tensión, pensar que es un regulador que puede funcionar con medida monofásica, medida con tensión compuesta entre dos fases, que es lo tradicional, y también permite la medida trifásica tanto de tres hilos como de cuatro hilos. Cuando hay cuatro hilos son tres fases más neutro. Y lo mismo con las entradas de corriente, ya que dispone de entrada de un solo transformador, que es el método tradicional que utilizan la mayoría de los reguladores, pero también te permite utilizar una medida trifásica con tres transformadores de corriente. En la parte inferior encontramos las salidas de red para hacer la maniobra de red de los diferentes escalones y luego aquí hay, como podéis ver, cuatro agujeros o cuatro agujeros tapados, mejor dicho, que es el que nos permite incorporar hasta cuatro módulos de ampliación, ya sea con salidas de más relés, salidas para hacer pasos estáticos o módulos de comunicación o de entradas y salidas analógicas digitales, porque este regulador te permite mucho más algo más de lo que sería un regulador de factor de potencia tradicional. El regulador puede trabajar de tres modos diferentes. El primero, cuando hacemos por primera vez en el revolador, se encuentra en modo test. Aquí debemos de tener mucho, mucho cuidado en no dejarlo así, ni haciendo maniobras con los condensadores conectados en tensión, ya que en este modo de funcionamiento, en modo test, no se respetan los tiempos de reconexión, con lo cual podemos estar forzando la conexión de un escalón sin que este condensador se haya descargado y por tanto podemos tener un problema grave tanto en la propia batería de condensadores como también en esta acción. Luego también podemos escoger la forma de operar si queremos hacer una maniobra manual, desconectándolo, conectando de forma manual o dejándolo en modo automático. El menú principal es muy intuitivo, ya que está compuesto por diferentes iconos que ya te van indicando cada una de las cosas que puedes hacer o que quieres hacer. El primero sería el menú principal donde visualizaríamos el estado principal de la batería de condensadores, los condensadores que están conectados, las potencias, tensiones, temperatura, etc. Luego aquí si clicamos seleccionaremos la operación manual de la batería de condensadores, aquí seleccionaremos la función auto para que vaya automáticamente conectando, desconectando los diferentes escalones. Toda esta parte de aquí ya es más de análisis, de analizador de redes, donde podemos observar los valores de tensión y corriente, ver eventos que hayan podido suceder en la batería de condensadores, valores de potencia tanto activa, reactiva como aparente, una estadística de los condensadores, tanto el tiempo que llevan operando, el número de maniobras para tener, hacer un mantenimiento predictivo o preventivo de la batería de condensadores, visualización de los armónicos y la forma de onda, igual que también la tasa distorsionarmónica, etc., todo lo que va relacionado con armónicos, lo encontraríamos aquí, información sobre ese regulador y también podemos vincularlo a la batería de condensadores que está maniobrando, luego vuelvo por arriba, aquí podemos seleccionar o activar la configuración de los diferentes passwords, pensar que hay dos niveles de password, podemos crear un password normal simplemente para la visualización y un segundo password de un segundo nivel que da acceso a una configuración por ejemplo más avanzada, luego aquí es un, este punto podemos hacer un reset de los contadores básicamente, también se puede hacer otras cosas pero básicamente es para resetear todos los valores de contadores, contadores de maniobra, de energías, etc., y aquí iremos al menú de configuración que es el que vamos a ver ahora para hacer la configuración del regulador de factor de potencia. En el caso que nos encontramos el teclado bloqueado, para desbloquearlo simplemente debemos de pulsar, mantener pulsado el botón de izquierda y darle tres veces a la fecha para arriba y dos veces a la tecla para abajo, ¿vale? De esta forma lo desbloquearíamos o si deseamos bloquearlo, haríamos el mismo proceso, mantener apretado la fecha de la izquierda, tres veces para arriba y dos veces la fecha para abajo. Bien, ahora vamos a ver cómo hacer la programación básica de forma manual del regulador, para ello primero debemos de seleccionar el modo manual, si no estamos en modo manual, por ejemplo, si estamos en modo automático, no nos permitirá hacer la configuración del regulador, por lo tanto, primero accedemos al menú y lo seleccionamos en modo manual, luego vamos a configuración y aquí nos vamos a nos vamos a encontrar con una serie de menús, ¿vale? El m1, m2, m3, m4, ¿vale? El primero es muy básico, el m1 es simplemente si queremos hacer un ajuste de pantalla, tanto sea idioma, contrastes, etcétera, con una tele prácticamente, y luego ya pasamos en la configuración básica esencial. En el menú 2 es donde vamos a encontrar toda la programación general del regulador. Es muy importante, aquí vamos a ver los 13 puntos esenciales, aunque ya veréis que el regulador te permite hacer muchos más ajustes, muchas más configuraciones, ya que te permite hacer una programación más avanzada, mucho más fina, según de los requerimientos. Aquí sólo vamos a ver 13, que son los esenciales básicos mínimos que debemos tener correctamente ajustados para que nuestra batería de condensadores funcione correctamente. El primero es el ajuste del primario de transformador de corriente, o sea, si vamos a utilizar un transformador de corriente de 1000 barra 5, pues aquí debemos de poner 1000, tan fácil como eso, ¿de acuerdo? El segundo es el secundario de transformador de corriente, aquí también lo vamos a vincular al transformador que estemos utilizando, ya sea barra 5 amperios o barra 1 amperio. Luego el siguiente es el tipo de red. Este revólver puede operar o puede hacer maniobras en una batería condensadores para una red monofásica o una red trifásica. Aquí simplemente debemos de seleccionar si la red es monofásica o es una red trifásica, ya sea de 3 euros o 4 euros. Aquí es da igual. Cuarto punto, seleccionar en qué fase se encuentra el transformador de corriente. Es muy importante hacer este ajuste, ya que si está mal instalada o no está bien configurado, todo el cálculo de potencias que va a hacer el propio robador puede ser incorrecto. Por tanto, aquí es muy importante hacer el ajuste correcto en qué fase se encuentra. Igual que a su vez también debemos de indicar en cuál es su polaridad. Por tanto, si hemos puesto el transformador girado o hemos girado el secundario, también nos puede dar una lectura incorrecta. Mediante estos dos ajustes podemos acabar de corregir, por ejemplo, errores que hayamos hecho en el montaje del transformador de corriente a la batería condensadores. Luego tenemos la lectura de tensión. Aquí siempre hay que decir si tenemos una lectura pues de entre qué fases, si tenemos entre la línea 1, 2, 2 y 3, 3 y 4, si tenemos una lectura trifásica o si es monofásica. Simplemente lo seleccionamos en este punto. También esto te permite hacer ese reajuste mediante software en el caso de que estemos leyendo que no es decir que no son correctos. Séptimo punto. Aquí debemos de seleccionar la potencia relativa del escalón más pequeño, ya que en el siguiente ajuste, en el siguiente menú que es el de los pasos, debemos determinar la potencia del resto de pasos siempre acorde a ese paso más pequeño. Si tenemos un paso de 5KWR, los siguientes siempre han de ser múltiplos enteros de ese paso más pequeño. No puedes poner, por ejemplo, si tienes un paso de 5KWR, como he dicho, no puedes poner uno de 7,5, porque no es un múltiplo entero de ese paso tan pequeño. Siempre tienen que tener esa relación proporcional entre los diferentes pasos. Luego, el punto 8 es la tensión del condensador. Muy importante porque es diferente. Una cosa es la tensión nominal del condensador y la otra es la tensión nominal de la red. Os dejo aquí arriba un vídeo donde os indico la diferencia de la potencia que entrega un condensador en función de la tensión. Básicamente, si tú tienes un condensador a 440 voltios, a 400 voltios, que es la tensión de red, no te va a dar exactamente la misma potencia. Al contrario, te va a dar menos potencia. Por tanto, es muy importante indicar esa relación de tensiones para hacer el cálculo justo de la potencia reactiva que ha de entregar cada uno de los escalones. Punto 9, indicar siempre la frecuencia del sistema, si es 50 o 60 Hz. Luego, el punto 10 es el tiempo de reconexión que espera para hacer el conexionado de cada uno de los escalones cuando los ha quitado. O sea, dicho de otra forma, cuando tú le mandas la señal, le consigna de desconectar, se va a esperar un tiempo de seguridad a que el condensador se descargue para volverlo a conectar. Por tanto, aquí lo vamos a fijar. Si no tenemos datos o no estamos seguros de que tenga los condensadores una resistencia a descarga rápida, por ejemplo, aquí básicamente podemos dejar un tiempo de 60 segundos. Si ya conocemos un poco más el sistema y sabemos que tiene un elemento de descarga rápida, pues podemos reducir el tiempo de espera de tiempo de reconexión. Siempre teniendo en cuenta que a menor tiempo puede implicar que haga más maniobras la batería de condensadores y por tanto un mayor desgaste sobre los elementos mecánicos. ¿De acuerdo? Luego, punto 11 es el tiempo de conexión. O sea, es el delay, el tiempo que espera a que se mantenga unos márgenes de potencia para determinar el momento en que ha de conectar. Aquí normalmente puedes ajustarlo a un tiempo de 4, 5, 10 segundos. Es el tiempo más habitual que se emplea como tiempo de conexión. De la misma forma, también podemos determinar un tiempo de desconexión. O sea, si queremos hacer una desconexión más rápida o un tiempo de conexión igual de rápida que hacemos la conexión. Más que nada para que no vaya, digamos, entrando y saliendo constantemente. O sea, aquí pensar que cuanto más pequeño sea en estos tiempos, también implica un mayor número de maniobras, sobre todo si el sistema va fluctuando mucho en potencia. Por tanto, eso te da mayor capacidad de compensar, pero a costa de un mayor número de maniobras y por tanto un mayor desgaste de los elementos mecánicos como pueden ser los contactores. Y por último, el punto 13 que es el coseno phi objetivo que queremos alcanzar. Aquí he puesto un 1, no es porque sea un coseno phi objetivo 1, sino que el regulador te permite poner e indicar diferentes cosenos phi objetivo en función de una señal de entrada que podamos establecer. Pero si únicamente vamos a ir a un solo valor de coseno phi, lo ajustamos aquí. ¿De acuerdo? Bien, cuando ya hemos hecho la configuración general del regulador, el siguiente punto es establecer las potencias de cada uno de los pasos. Aquí en este menú 3 nos van a encontrar cuatro puntos que se van repitiendo para cada uno de los pasos. Pero siempre va a ser el mismo. Aquí vamos a coger, por ejemplo, el paso 1. Pues tenemos que indicar el peso que tiene ese paso respecto a la potencia más pequeña que hemos configurado antes. Es un número que va del 1 al 99. El mismo caso que he explicado antes. Si tenemos el primer paso que es de 5 KORs y el paso número 1 es de 10, por ejemplo, pues simplemente aquí le vamos a poner un peso 2, porque es el doble de la potencia del paso más pequeño que le hemos declarado. O si tenemos, yo que sé, 20 KORs, pues aquí tenemos que poner 4, porque es 4 veces la potencia del paso más pequeño. Luego, a continuación, debemos de indicar el tipo de inserción. ¿Vale? Si va a ser maniobrado por una salida por contactor, o sea, va a ser maniobrado por un contactor. Si va a ser una maniobra estática, ¿vale? Con tristores, ya que, como os he dicho antes, el rebador te permite colocar unos módulos en la parte posterior para hacer la maniobra mediante tristores. O si va a quedar conectado fijo el condensador. Por lo tanto, aquí cada uno de los pasos puedes escoger la forma que va a ser maniobrado o si lo queremos dejar fijo. Tercer punto, indicar en qué fase está conectado. Aquí, si por ejemplo podemos utilizar un condensador monofásico, podemos indicar que está conectado entre la fase 1 y el neutro. O si es un condensador trifásico, pues indicamos que está conectado de forma trifásica. Por lo tanto, ya digo, este rebador es muy avanzado y te permite hacer virguerías que no tendría un regulador tradicional. Y por último, indicar el tipo de elemento que está maniobrando. Aquí podemos utilizar este rebador para hacer maniobras de condensadores, pero también lo podemos utilizar para hacer maniobras de reactancias, ¿vale? Porque queremos evitar la sobrecompensación o una red que puede ser muy capacitiva. Por lo tanto, aquí podemos indicar que ese paso va a maniobrar un condensador o una inductancia. Cuando ya tenemos esta configuración básica, siempre debemos dar a salir, que es la flecha hacia la izquierda, y automáticamente se va a resetear el regulador y va a guardar la configuración. Entonces, cuando ya estamos en la configuración, volvemos otra vez al menú principal y vamos a cambiar de estado de maniobra manual a una maniobra automática. Bien, esta es la parte teórica básica de cómo programar este regulador de CRG8 de Lobato. Y os dejo abajo en la parte de descripciones un vídeo con la demostración de cómo hace la programación manual de este regulador y también los enlaces de los vídeos de cómo programarlo mediante un ordenador o mediante móvil. Pues bien, cuidaos mucho y hasta la próxima. Hasta luego.